Si tú me quieres, yo soy Vente aquí, suave, suavecito Hacerte tu simiente a poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí me la diste Me nací para poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum No estoy loca, zum, zum, zum Yo soy mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a tomar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Y hoy me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estemos, soy yo No soy drama, bum, bum, bum Darte la casa, zum, zum, zum Y esa es mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a tomar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a tomar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Vente aquí, suave, suavecito Me acerco a tu simiente, a poquito, a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí me la dices Me nací para poquito, a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum Desde la casa, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Can you tell boy that you drive me crazy You drive me crazy, out of my mind Ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell, boy, that you drive me crazy? You drive me crazy out of my mind Bring on your best moves, you and I have no rules Come dig it down, dig it dig it down, down I know you want to, just as much as I do Come dig it down, dig it dig it down, down Let me touch your body, I'm going crazy No matter who's home with me, for you I'm free No one will know, baby The secret we give, get you a dream I'll take care of you Ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell, boy, that you drive me crazy? You drive me crazy out of my mind Ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell, boy, that you drive me crazy? You drive me crazy out of my mind You drive me crazy out of my mind You drive me crazy, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah, that's just feel it, want you to go, baby Down, dig it down, dig it dig it down, down And then repeat it, I want your love, I need it Down, dig it down, dig it dig it down, down Let me touch your body, I'm going crazy No matter who's home with me, for you I'm free No one will know baby, the secret we give Get you a drink, I'll take care of you Ain't no words to describe you baby All I know is that you take me high Can you tell boy that you drive me crazy You drive me crazy, out of my mind Ain't no words to describe you baby All I know is that you take me high Can you tell boy that you drive me crazy You drive me crazy, out of my mind